Ya me voy de mi tierra querida, sabrá Dios donde voy a llegar Llevo el alma en pedazos partida, porque pronto te voy a dejar Ya mañana ha de salir el carro, que me lleva a donde no sé Tal vez tierra lejos de mi patria, donde nunca te vuelva yo a ver Tal vez tierra lejos de mi patria, donde nunca te vuelva yo a ver Hoy de ti me despido llorando, en la flota te dejo mi amor Una carta firmada con sangre, que ha brotado de mi corazón Tu retrato lo llevo conmigo, y al mirarlo me consolaré Si yo muero lejos de tu lado, abrazado a él moriré Si yo muero lejos de tu lado, abrazado a él moriré Solo quiero pedirte prietita, no te olvides jamás tú de mí Y aunque lejos de tu lado, abrazado a él moriré Y aunque lejos me encuentre chatita, nunca nunca me olvido de ti Ya mañana ha de salir el carro, que me lleva a donde no sé Tal vez tierra lejos de mi patria, donde nunca te vuelva yo a ver Tal vez tierra lejos de mi patria, donde nunca te vuelva yo a ver